Buenas gente, estamos en Stardew Valley, otro capítulo más y no sé cuántos llevo y he avanzado bastante, aunque lo he hecho todo fuera de grabación os voy a decir un poco lo que he hecho, lo primero ha sido cambiarme la ropa me he puesto las botas estas de genio que las tenía guardadas ya hace tiempo me he puesto unos pantalones prismáticos de genio, camiseta de baba y sombrero de cowboy mágico, para cambiar un poco el aspecto he remodelado lo que son todas las cabañas, lo que es el interior ves, por ejemplo, le he puesto el suelo, la pared, alguna decoración que otra esta es la de los hornos he cambiado todas, aquí en los diamantes bueno, he puesto esto de hoja cola porque no sabía muy bien qué poner y digo, pues esto mismo, que queda bien la mayoría de los cuadros y tal no quedan ajustados al centro, siempre quedan como para un lado por supuesto este, que este sí que quedaba centrado y bueno, aquí tenemos los diamantes aquí tenemos... coño, yo ahí vino vamos a pillarlo pesqué el pez legendario este que me quedaba también me faltaría un solo pez para el juego si no me equivoco peces sí, me faltaría uno pesqué el legendario que es este pez carmesí lo que pasa es que no quería hacerlo en grabación porque digo, joder, si no sale rápido y me tiro aquí como la última vez, una hora pescando pues no mola bueno, a este le he puesto una decoración así como con frutas y tal ya que es donde guardo la fruta y de pasta tenía 12 millones y he llegado a los 16 vendiendo mierda haciendo... yo que sé organizando un poco el inventario de los cofres y tal vamos a echar aquí fruta, ¿no? ¿qué puedo echar? vamos a echar chile higos y alguna fresilla y ahora os diré lo que voy a hacer porque he quitado un par de cosas pero bueno eso lo enseño ahora cuando salga no quiero comerme el higo chumbo, tío no me gusta lo mismo ha cogido demasiada fruta, ¿no? que no me voy a comer una fresa creo que tengo para llenar todo falta uno los chiles al final ni los he usado dejamos el chile ahí semilladoras esto también lo he decorado un poquillo creo que antes no las tenía así las semilladoras porque estas semilladoras al principio he quitado todas las semilladoras y... y este igual quería quitarlos pero al final joder, que pesan los bichos he quitado la decoración que tenía por aquí y he hecho una cabaña y aquí abajo haré otra esto es la basura aquí tenía los viveros de cebo también pero los he quitado no, esto lo voy a dejar así y total vamos a quitar un poco por aquí para que se vea un poco la decoración pero ya está pues he puesto vallas tapiadas de estas un cuadro y... bueno, y aquí unos... ¿cómo se llama esto, tío? como con jores se llama esto banderines pues es que si pongo banderines debajo no me deja poner nada quiten los viveros y esto va a ser solo de basura que va a estar de adorno también pero bueno y aquí envasadoras como no tengo encurtidos todavía no he puesto ahí nada verdura no tengo creo que la tendré guardada por ahí vale estos cofres los puse temporales estoy guardando minerales y... y peces y voy a hacer aquí dos tiendas una tienda va a ser como una pescadería ahí con peces y el otro va a ser como una especie de museo ahí con minerales y tal los peces estos también los arreglé ya he echado aquí calamares el resto ya tienen y esto lo he decorado también por dentro pues puse esto o sea el problema como esta es una casa para un amigo y yo no juego en cooperativo pues el cuadro este el paquete no me dejan tocarlo ni me dejan tocar la cama ni me dejan tocar la mesilla el resto sí pero eso se tiene que quedar donde está bueno he hecho esta habitación un poco así tétrica había decoraciones más tétricas pero no quedaban muy bien esta es una habitación y aquí he decorado otra así más no sé más de tía aquí arriba lo malo que no me deja poner nada he comprado dos teles de plasma así que están bien las las cabañas aquí en el invernadero he he cogido las calabazas las guardé que no sé dónde están ahora mismo cogí árboles frutales también han pasado un par de días creo que dormí dos días las calabazas las cogí y las volví a plantar esto es café y creo que por allí ya no bueno planté alium por aquí aquí hay una ¿no? siempre se me queda una macho fresas pillé el otro día tomates igual esto no sé lo que es eso creo que es col rizada bueno eso de momento no lo voy a pillar que es el higo chumbo tengo que tener creo que guardé aquí verdura sí aquí guardé la verdura temporalmente y envasadoras que me sobran voy a llevarme los dos carteles y hoy voy a hacer eso voy a trabajar en lo que es la pescadería no el museo la pescadería la prefiero abajo necesito suelo vamos a poner un poco de suelo por aquí y aquí pongo los carteles bueno carteles yo creo que uno ¿no? o dos no voy a poner uno imagen de cartel joder las voces que pegan los animales tío algún mineral o algo uno que mole este bueno no es un mineral es un creo que es un artefacto ¿no? pondré otro cartel vamos a poner otro y ahora sí que voy a poner un mineral en la foto el rosa este esto es decoración simplemente vale tengo que hacer un montón de de mesas de estas mesa moderna no sé muy bien cómo lo voy a decorar eh la verdad espérate que he puesto la ah no quita coge eso mesa moderna esta es ¿es esta seguro? no esa no es es mesilla creo esta mesilla moderna bueno estos dos edificios ya os digo que van a ser decorativos nada más vale vamos a no sé muy bien cómo lo voy a hacer lo primero el mostrador tiene que tener un hueco para poder salir yo creo que ahí por ese lado lo cierro esto se queda aquí abierto no creo que me deje poner aquí una valla ¿no? o una puerta a ver ¿me deja poner una puerta? sí sí me deja lo único que queda mal ¿y si quito esta? a ver vamos a hacer otra puerta lo mismo la puerta para que funcione tiene que ir al lado de una valla claro y si pusiera vallas aquí dentro para no quedaría bien o un muro de piedra podría quedar bien un muro de piedra vamos a pillar piedra voy a ver qué tal quedaría el muro de piedra como mostrador de hecho creo que tengo muros de piedra aquí no también he puesto en donde los animales queseras hueveras aceiteras toda la mierda esa vamos a ver qué tal quedaría esto vaya de piedra o vaya no vaya de hierro no de piedra creo que queda mejor ¿puedo ponerlo aquí? sí lo primero quitamos esto no pero quítalo espero que me quepa es que a ver esto de mostrador queda bien lo que pasa que queda como muy muy amplio ¿no? muy grande voy a ver los toneles a ver si han acabado aunque no me cabe nada han acabado dos vinos aquí voy a guardar más estos los saco estos son para vender ya directamente son de coco vale también puse me compré lo de las mariposas lo he puesto ahí ¿lo ves? se ven mariposas aquí volando por casa y a Jeff le puse un gorrito de estos así de aviador vale ¿tengo espacio? sí algo de espacio tengo a ver claro es que esto me va a quitar bastante espacio o sea si pongo las otras las mesillas esto va a ser bastante más grande lo que pasa es que un mostrador con piedra no sé yo qué tal queda no me termina de convencer es verdad que gano espacio gano espacio pero no sé se ve un poco raro ¿no? bueno vamos a hacerlo así de momento y si no pues ya lo cambiaré la puerta va en el lateral vale a ver ahora si la puerta encaja sí vale ya está la puerta ahora sí que podría pasar por aquí no queda mal ¿no? aquí quería poner algún vivero no esta es la el museo así que aquí no pongo viveros es verdad pues ahora sería cuestión de ir poniendo mesas quiero dejar un hueco que va a ser este de aquí para el perezoso ese o como se llame ¿no? el esqueleto que tenía que lo voy a pillar ahora uno dos y tres y dejamos eso a ver si en este capítulo me da tiempo de acabar esto eso ahí eso ahí y eso ahí a ver ¿pegado a la pared? sí yo creo que pegado queda mejor esta es la parte B o la parte C esta es la C vale entonces va esta y ahora esta si pongo una mesa aquí ¿podré pasar? no podría poner esto esquinarlo ¿no? a lo mejor queda mejor si lo esquino vamos a hacer otra cosa no es que si pongo eso ahí no puedo pasar es verdad bueno pues eso se queda así no me disgusta ¿eh? lo de la piedra creo que queda mejor y ahora es cuestión de ir poniendo mesas por aquí para que decoren y arriba de las mesas ir poniendo minerales y cosas como si fuera el museo vamos necesito más mesas de esas a ver esto lo ponemos por ahí la limonita igual vamos a ver qué tal queda hay que pillar mesillas y algo de decoración ¿no? para el suelo y para las paredes ¿de qué color las podría poner? un museo voy a pillar este de momento ese verde a ver algo que sea más o menos elegante ¿no? elegante pero que tampoco quede muy soso he pillado uno verde y otro así oscurillo ¿no? morado este suelo no sé a ver qué tal queda y alguna ventana habría que poner alguna ventana habría que poner también a ver esta pared para un museo no lo sé sí yo creo que voy a dejar esa me gusta y a ver este suelo no me disgusta me gustaba más el otro voy a volver a ponerlo y hay que pillar mesillas también suelo a ver si me acuerdo qué suelo era hemos dicho que el morado no era era este ahora pillaré las mesillas sí este queda bastante mejor a mi gusto por lo menos son como tiendas pero que no trabaja nadie ahí vamos a ver mesilla mesilla es arriba coño qué pena que no me deje coger varias a la vez tengo que cogerlas de uno en uno pues vamos a llenarlo todo supongo que habrá más minerales artefactos y tal que mesillas yo coloque lo digo para no estar repitiendo otra por ahí otra por ahí otra por ahí ahí tan pegada sí ¿no? sí queda bien más mesillas lo primero colocamos las mesillas y luego ya voy viendo qué pongo en cada una hombre me gustaría poner aquí una fila lo que pasa es que no sé si me va a dejar pasar por aquí sí puedo hasta ahí sería más mesillas hacen falta ¿no? sí más mesillas eso del museo hacía tiempo que quería ponerlo pero como no sabía nunca dónde ponerlo pues no lo hice y lo de los peces igual lo de los peces va a ser parecido un edificio casi igual cambiará la decoración y eso lo mismo llevo demasiadas mesillas ya ¿eh? si pudiera traer aquí a alguien macho y que se quedase en el mostrador estaría bien como que estuviera currando ahí ¿no? para mí no me jodas que tengo que ir otra vez a por mesillas eh aquí ha quedado una un poco rara ¿no? esa sí creo que voy a tener que ir a por alguna más ahora veremos y estas de aquí aquí va a chocar tengo que dejar un hueco aquí para que pueda pasar ahí igual vale y ahora aquí creo que haré como un rectángulo o sea o sea me faltarían una dos tres cuatro cinco seis voy a pillar nueve por si acaso tengo el tiempo congelado coño ¿qué hacía? yo digo las seis de la mañana todavía no pues llevo 20 minutos así que haré un día nada más ¿cuántas llevo? una dos tres cuatro cinco seis siete voy a pillar diez que seguramente me van a sobrar debería ir a ver a Robin y que me vaya haciendo esto ahora iré que me vaya haciendo lo de la pescadería vale ¿otra fila abajo? ¿qué tal? sí otra fila abajo lo que pasa que debería colocar primero cosas porque si no luego no me va a dejar pero bueno pues falta una este sería el museo y ahora faltaría redecorarlo ¿no? y a comprar alguna ventana que entre la luz una ventana ornamentada creo que era a ver ventanas ¿qué tipo de ventanas hay? oriental compramos dos y decoración o algo algún cuadro o algo para un museo es que tampoco hay mucha variedad aquí vas a comprar ese y ahora es cuestión de ir poniendo los minerales y tal a ver una ventana la ponemos por ahí pega en el perezoso pero bueno otra por ahí y ese cuadro ahí y ya está yo creo que queda bien vale ahora hay que ver cómo redecoro esto por este lado voy a ir poniendo huesos tal que quede todo bien organizado a ver esto es hueso para acá tengo otro hueso por aquí y creo que es el último hueso vale por aquí abajo voy a ir poniendo artefactos y aquí hemos dicho minerales coño ¿qué haces? colócalo vale joder me los deja abajo del todo tengo que plantar té también vale vamos colocando por aquí si el mineral que ponga ahí eso da un poco igual ¿qué haces? coloca hostia lo quites bueno aquí hemos dicho artefactos da igual vamos a quitar esto de momento y lo voy a poner aquí en las del centro no quiero repetir ninguno vale quedarían uno dos tres cuatro cuatro minerales ¿no tenía yo uno que era parecido a una mierda? ¿o lo he puesto ya? no lo veo la fangolita creo que era aquí está fangolita que sea ahí la mierda por ahí quedarían dos prefiero poner minerales rar unos pero si no los veo pongo cualquier cosa y ya está ovni ovni geoda podría poner un diamante y un ovni geoda la ovni geoda la pongo arriba y el diamante ahí vale hay bastante espacio aún si no los pillo por consola y fuera a ver minerales alguno que no tenga este este es la gallina y los rollos enanos no me caben total el museo ya está completado el otro así que vale hemos dicho aquí huesos vale esa zona está de huesos aquí artefactos de estos rar unos voy a tener para ponerle el medio voy a tener que quitar este de aquí primero vale ahora sí que haces tío no coloca los quita el anillo el anillo aquí en medio y ahora la gallina por aquí aquí tenemos un hueso de huesos creo que ya no pondré más porque creo que no hay más 1 2 3 4 5 6 7 y aquí 1 2 3 4 5 vale eso por ahí creo que el que he puesto en medio me habría gustado ponerlo por aquí mejor que es lo que voy a hacer este joder ahí está lo pongo ahí y la gallina en medio mismo he dicho que en medio gallina ahí está aquí pondré los rollos enanos E2 1 vale 1 ahí 2 3 4 faltaría 1 que no sé que pondré eso mismo la cuchara la ponemos ahí tú joder tú aquí quieres ponerte ahí ahí está quedan 3 y 2 rollos 3 y 2 rollos no necesito irme lo cojo desde aquí artefactos y minerales y minerales podría poner una esquitla lo que pasa es que esquitlas ya tengo en casa jaspe a ver vamos a pillar los rollos primero 1 y 2 y lo otro son 2 artefactos no 3 artefactos artefactos a ver los muñecos no sé sí pillarle los muñecos ¿no? un muñeco de cada y ya está ahí está muñeco para allá muñeco para acá y tú para acá ¿cuál es el tercero? el azul tú ahí y esto no coño ¿quieres colocarlo? joder nada tío que no encaja esto a ver primero era el rojo el orden me da suda ahí está y otro mineral o artefacto que no desentone con los rollos ¿no? reliquia esa eso ahí pues este sería el museo no está mal no vale de nada es meramente decorativo hay que hacer un par de cosillas más que eso todavía no está pillamos suelo de este no sé si tendré alguna farola eso es ropa farola ¿cómo se hacían las farolas? con lingote de hierro y pila ¿tengo pilas encima? sí tengo una pillamos lingote de hierro joder me equivoco ahí está una farola necesito suelo de piedra me pone muy nervioso estar aquí al lado de los animales con el ruido que meten pues este sería el museo ya completado creo que me da tiempo a o no a hacer la pescadería no creo que no me da tiempo llevo 34 minutos la putada no poder meter aquí a alguien que esté aquí atendiendo pero bueno yo creo que mejor que tener lo de los espantapájaros que los tenía ahí puestos y ya está creo que se ve mejor para mí por lo menos aunque no se ve por dentro pero bueno si me da por entrar o cualquier cosa aquí teníamos café debería plantar arbolito de té que es lo que voy a hacer lo que pasa es que dura tres estaciones y produce cada día me parece lo malo que para invierno se me jode y tengo que volver a plantar aquí queda una que la he visto y creo que ya está vale vamos a plantar aquí arbusto de té creo que se planta con estas semillas que tengo y así de paso vemos como trabajan los cúnimos eso sí esto creo que tarda toda una estación en crecer así que mejor ir plantándolo ahora que tendría que haberlo plantado mucho antes la verdad pero bueno supongo que tendré semillas suficientes bueno aquí detrás de las farolas hay más aspersores de iridio así que creo que se va a regar todo bien qué pasa si hago esto se quita en la valla no no vale arar ahora mismo es lo más coñazo que puedo hacer espero que me dé tiempo a plantar esto hoy no he hecho regalos no he hecho nada dale 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 ostia ya se ha hecho de noche creo que me falta un espantapájaros de colección o sea tengo ocho pero sacaron uno nuevo con la última actualización y tal no recuerdo cómo era ni recuerdo dónde se compra pero bueno me faltaría uno no quiero darle muy fuerte porque si no se me va a quitar el otro yo creo creo que me da tiempo a plantar se tarda más haciendo esto que plantando eso sí estoy sacando bastante arcilla creo que de espantapájaros también o sea no sé ahora mismo el radio que tienen para que no los cuervos no lo jodan los cultivos pero diría que hay bastante o sea que sería raro también eché babas donde las babas tengo varias babas ya de varios colores dale las 10 lo raro es que solo me está dando arcilla no me da nada más vale esto ya está todo y plantamos espero que se plante con esto porque si no he arado para nada no se planta con esto tío semilla produce hojas de té al final de cada estación excepto en invierno no es necesario regarlo y como coño se planta esto que no me deja porque no me deja si está rada la tierra a ver vamos a mirar una cosa té voy a poner aquí té tiene acento sí lo sé té tengo hojas de té que es lo que me que me da arbolito de té zumo de hojas de té esto es la semilla o sea que tengo que plantarlo con eso será que solo se puede plantar en el interior no, no de cada estación excepto en invierno esto se tiene que poder plantar y no sé por qué no me deja no sé por qué no me deja el problema es que para mañana esto deja de estar arado y me toca ararlo otra vez así que paso voy a mirarlo un segundito porque no quiero estar a ver si me da alguna información de este cultivo té resultados 168 te cagas a ver a ver hojas de té ¿no? energigante bebida se elabora a partir de estas semilla arbolito de té en teoría está todo bien o sea no sé por qué cojones no me está dejando plantarlo se planta con esto a lo mejor es que no tengo que ararlo a ver vamos a quitar uno no me jodas que no tiene que estar arado esto su puta madre pues nada a quitar todo el arado primera planta que veo que no hay que dar voy a parar un segundito el tiempo porque esto lo hago yo hostia no hay alguna forma más rápido de bueno podría irme a dormir y plantarlo mañana sí te voy a quitar esta de aquí que no quiero que crezca destiempo bueno pues para mañana ya para el próximo capítulo como no tengo que agarrar aquí planto el té directamente total un día más un día menos me da lo mismo tenemos ya aquí nuestro nuevo museo os voy a enseñar la granja de babas el corral de babas este tengo varias babas ya de varios colores y tal que ¿de qué me sirve esto? pues para matarlas ya está y sacar algo de babas pero para eso me voy a la mina aquí estos estos cofres los quitaré cuando haga tendría que haber ido a ver a Robin pero bueno claro y si no he ido hoy para el próximo capítulo no voy a poder hacer la pescadería esta porque va a estar Robin currando tendría que haberle dicho que bueno haberla puesto a currar más bien ¿no? haberla dicho que me hiciera algo pero bueno como no lo he hecho para el próximo capítulo plantaré té y haré algún regal algún regalillo más y no sé qué haré vamos a dormir haría dos días lo que pasa que como he parado el tiempo se me ha ido mucho tiempo ahí no día 23 de verano está lloviendo mira tenemos mariposas por aquí por casa lo que pasa es que hay poquitas carta a ver de quién linus me da un una perca una perca que pienso vender pues nada lo dicho vamos a dejar aquí el capítulo y poco más nos vemos en el próximo lo que hacemos